1, 2, 3, 4 Inevitable lo que yo siento contigo Tu corazón insondable He entrado en el mío, nunca fuimos dos amantes Siempre fuimos conocidos, pero nada importante Incalculable los pasos que nos separan Tus caminos se festejan Todas mis alabanzas nunca quise yo pensar Viste amor en la balanza porque vente a ti a mi lado Inevitable cuando te roto la mano siento El fuego habrá quemado Es importante que me plantes si algún día tú delante Me quisieras mirar No te creas que me quieres de verdad ¿Dónde estarás? Toma mi voz ¿Dónde escondes la luz? Se me escapa entre los dedos tu mirar Hay de imaginar A nunca jamás La campanilla despertando a Peter Pan Siento el rugir del rey de ojo Cuando reina en la sabana de tu cama Soy como un niño que castiga Me va llenando de te quiero su ventana Es muy desperrado La tierra de tu olvido Con un gato en tu tecado Me sigo sobrevivido Intentándole a tus labios Sin respuesta aparente Y sin dejarte de mi lado Inevitable cuando te roto la mano siento El fuego habrá quemado Es importante que me plantes si algún día tú delante Me quisieras mirar Que te creas que me quieres de verdad ¿Dónde estarás? Toma mi voz ¿Dónde escondes la luz? Se me escapa entre los dedos tu mirar Hay de imaginar A nunca jamás A nunca jamás La campanilla despertando a Peter Pan Siento el rugir del rey de ojo Cuando reina en la sabana de tu cama Soy como un niño que castiga Va llenando de tejeros tu ventana No enamorarte de lejos Romper al fin el miedo que ata mis alas al volar ¿Dónde estarás? ¿Dónde escondes la luz? Se me escapa entre los dedos tu mirar Se me escapa entre los dedos tu mirar A musica del rey de ojo Gracias por ver el video.